Gracias amigos por continuar con nosotros. Son las 14 con 16 minutos y el día de hoy nos visita uno de los escritores que cuenta con más de 50 años de trayectoria en este mundo de lo que es la literatura. Así que le vamos a saludar al señor Max Jara Bravo, pero antes de que él diga algunas palabras le voy a contar un poco de su trayectoria, un poco de lo que es la vida de este gran escritor como es Jara. A ver, nació en Chimbote, Perú. Comienza a escribir desde sus 11 años, me decía, ¿no? Desde sus 11 años y le publican su primer poema en el diario El Faro. Algunos curas progresistas le editan combate, poesías satíricas. Ha publicado en su país, en la capital de los Virreyes, Lima, en el año 1982, poesías en pentagrama. En el año 1986, la editorial Lumen le edita la poesía, la rosa, el mar y mi poema sinfónico de amor. Un año después, la misma editorial le publica sonetos al instante. En el año 1987, en Guaras, la ciudad del imponente nevado Huascarán y de las ruinas de Chavín de Juntar, lanza poesías de las palabras y 16 sonetos de amor. Y en el año 1988, 100 acrósticos de amor y una letanía de la dios. En el año 1993, ediciones Paz de Chimbote le imprime 10 sonetos a María Elena Moyano. Llega a Chile y en Santiago se vincula con los jóvenes escritores de la Sociedad de Escritores de Chile 2001. En Viña del Mar, publica su obra La Copa del Dolor. En el segundo semestre del año 2002, recala en Bolivia y viaja por todos sus departamentos en razón a la naturaleza del trabajo de fotógrafo que ejercita. Presenta en Cochabamba dos libros con el aliento de Escritores Unidos, 7 centímetros de poemas, un acto desarrollado en Cedip en octubre del año 2007. En 2011 ingresa a Escritores Unidos, el año 2012 publica El Sembrador de Mundos, un canto poético y mítico a Bolivia. Y bueno, y esto continúa más. Bienvenido escritor, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la referencia a mi persona. Inicialmente deseo agradecer a la Secretaria de Cultura de Sodesco, la Secretaria de Cultura, Prensa y Propaganda, la poeta también y escritor y colega Ana Paola González. Igualmente a la Radio Online, que me da la oportunidad de dirigirme a su privilegiada audiencia. Claro que si usted es peruano. Así es. Allá nació, allá empezó a escribir los primeros poemas, pero usted no solo se quedó allá, sino a usted le encanta viajar porque aparte es fotógrafo, ¿no? Así es, sí, sí, he viajado a muchos lugares, también he vivido en Chile, cuatro años, escribí en una revista, hacía comentarios literarios en la revista Laberinto, que los jóvenes de la Sociedad de Escritores de Chile editaban. Pero le voy a decir con toda honestidad, también me siento boliviano. ¿Cuánto tiempo que vive en Bolivia? Yo vivo aquí ya casi 18 años en Bolivia. Ah, bastante tiempo. ¿Cuál ha sido el motivo de su venir a Bolivia? No, yo trabajaba en el Senado de la República de Perú y cuando, bueno, pudimos iniciar el congreso, nos obligaron a renunciar. Entonces tenía familia, venía, bueno, no, me quedé sin trabajo. Y yo tengo un hermano que vive aquí en Santa Cruz ya hace más de 50 años y él tiene un laboratorio fotográfico. Entonces él me trajo para que yo pueda, bueno, trabajar y ayudar a mi familia. Y así fue que yo me quedé y poco a poco fui conociendo todos los departamentos de Bolivia porque de acuerdo a la naturaleza de mi trabajo hay que viajar con este trabajo de fotógrafo. Claro. Y así fue que conocí Cochabamba y me enamoré de Cochabamba y me quedé aquí. ¡Qué excelente! Yo creo que ha sido muy bueno, ¿no? El aporte que usted también le ha hecho en cada país que ha estado, en su país, en Chile y también en Perú. Y bueno, ahora en Bolivia que está radicando. ¿Cómo le ha recibido Bolivia cuando usted llegó? Muy bien, porque me vinculé con todos los escritores. No ha dejado de lado lo que le apasionaba desde pequeño, ¿no? No, no, absolutamente. He continuado y sigo escribiendo. En realidad yo le digo sin... Modesto, modestia, ¿no? Que nací con ese don. Porque sí, escribí al momento. Inclusive cuando estaba en el colegio el profesor se quedó sorprendido. Había una tarea de literatura y yo escribí al momento y escribí un cuarteto rimado. Y se sabe que ahora yo domino ambos estilos. Domino el verso libre y el verso rimado. Por eso es que escribí estos libros, que es el soneto clásico. Que usted debe saber que muchísimos, muy pocos escritores escriben sonetos. Inclusive recuerdo a Neruda. Neruda decía que nunca fuera malo por sonetos. Nunca escribió un soneto clásico. Ah, son sonetos y antisonetos de amor. Así es. Ah, mire. ¿Cuál ha sido uno de sus libros más vendidos? Esa es una anécdota muy hermosa que fue poesía en el pentagrama en Lima. Tiene una anécdota muy bonita que yo salí de mi... Cuando muere mi madre, yo abandono Chimbote en mi tierra. Y saqué, salí con mi poesía, ¿no? Hacía un formato de un librito, escrito a máquina, lo tenía listo y me fui a Lima. Ya. Y a Lima me iba a las historiales, así lo leía. No, que otro día, y así. Hasta que llego a una historial y lo ve, lo lee, ya me dice, te lo puedo editar, pero sabes, hazme un favor, me dice. Dígamele. Mira, hace ya unos meses atrás mataron a un hijo en una manifestación por las reivindicaciones universitarias, porque él estudiaba en la universidad, pero según la manifestación, mantuvo una bala, perdí el mato a mi hijo. Y quisiera que escribiera algo a su hijo. Entonces voy a contar en más detalles, ¿no? Cómo fue la textura de mi hijo. Me contó un poco y le escribió el momento, en prosa, pues. Y le encantó al señor. Le gustó, yo lo voy a hacer en un folletito con su foto de mi hijo, lo voy a tener de recuerdo. Y me dice, yo el libro, ya, yo te lo edito y hacemos una cosa mejor. Lo edito y te voy vendiendo, te voy dando poco a poco. Va vendiendo y me vas pagando. Y bueno, y así se dio. Entonces comencé así a hacer. Y inicialmente había una librería que se llama El Caballo Rojo. Una librería muy, muy conocida. Fue, ya no existe ahora en el Perú. Entonces yo fui, en ese tiempo tenía mi pareja con ella. Fuimos a dejar, a consignación, 20 libros. Entonces fui a dejar mi librita así. Y el encargado me dice, no, acá no, tienen que irse a la oficina. Aquí una cuadra, en segundo piso, número tanto. Y el gerente hablé, lo vio. Ah, ya, déjamelo a 20. Me dio el recibo, todo. Bien. Y en el gerente los libros. Listo, nos fuimos. Y seguí vendiendo. Entonces llegué al Congreso Nacional. Y entré al Congreso, pedí permiso. Y comencé a vender a los empleados, a los senadores. Vendía todo el mundo, me hacía vender. Ya. Qué bueno. Y luego de ello, de un mes más o menos, le digo a mi pareja. No, le digo, vamos a la editorial, a la librería, perdón. Y a la amiga, si lo han puesto o no mi libro. Y pensando, porque tenía una mesa así donde exhibían los libros. Ya. Y ella entró, miró todo. Y se sale media, media triste. ¿Qué pasó? No es tan polígrafo, no es un poeta. Qué raro. Le digo, bueno. A ver, voy a preguntar. Entro y le digo al encargado, el que está en la caja, ¿no? Joven, le digo, este. Quería comprarle un libro que se llama Poesiesa en el Pentagrama. Claro que no se acordaba quién era yo, ¿no? Poesiesa en el Pentagrama. Y miren su computadora. Ah, no, ya se terminó, señor. Ah, le digo disculpe, este. Yo soy el autor y venía para preguntarle nada más por el libro. Y le dije, entonces tendrían que pagarme. No, yo no, amigo. Vaya a la misma oficina donde dejó los libros. Ahí le van a pagar. Y me fue. Y el señor me iba a decir, me sentí, me sentí, me dio un cheque. Por los 20 libros. Ya le dije. Esa es una negra también. Qué lindo, sí. Y lo otro, ella. Y saliendo ahí con su cara de tristeza. Sí, pues ella pensó que no lo habían puesto. No digo, de repente hay malos, lo han puesto. Bueno, pero en fin. Y era, todavía fue jovencito el primer libro. Y lo otro es que cuando vendí todos los libros, y seguía yo en el Congreso, y en eso, hay periodistas que van a cubrir, ¿no? Claro. Y uno se había enterado, ¿no? Que había estado vendiendo los libros. Y me comenzaron a tomar fotos. Ustedes, el autor es de Lucille. No, entonces me empezaron a tomar fotos. Me sacaron en la República, en el Preso, y en la revista más importante, que es Caretas. Me dedicaron media página, que hasta ahora lo tengo en recuerdo. Con oro. Qué lindo, qué bueno. Esa, ese artículo media. No, y sucede el otro. Entonces, este, pasadas unas semanas, el senador Mario Polarguarteche, de Partido Popular, ¿no? Manda, manda a su guardaespaldas y a su secretario, a su detenido guardaespaldas, a que me busquen, que me ubiquen. Y me ubican, ¿no? Y me llama, mira, me dice, con su auto. Sube, me dice, venimos a buscarte, el senador Polar quiere hablar contigo. Y yo, pues, no sé, entonces, no, pero, amigo, sí, quiero hablar contigo. Anda, vamos, me dice, vamos, vamos. Me lleva, me lleva a su oficina. Me anuncia la secretaria, pasen, paso. ¿Cómo estás, hijo? Toma asiento, ¿no? Y él también tenía un libro mío. Ya. Y me dice, hijo, me dice, este, ¿te gustaría trabajar conmigo? Pero, doctor, digo, para mí, se lleva un honor. Bueno, amigo, y él era primer vicepresidente de la República. Ah, mire, ya. Estoy hablando del año 82. Y presidente, pues no, primer vicepresidente del Senado de la República. Y presidente del Senado de la República era Javier Álvaro Landini. Entonces, este, él me dice, deja tu nombre a mi secretario, todo, todo, y ven mañana. Yo tengo reunión de directiva ahora y te lo voy a proponer. Voy el otro día, era como 25 de mayo, desde 82. Entonces, la secretaria me dice, ah, sí, a este, ah, esperte un ratito que venga el senador. Llega el senador y paso, el director me dice, ya estás contratado, mis hijos, preséntate al oficial mayor. Cuando voy al oficial mayor. El oficial mayor, sí, mis hijos, ya estás contratado. No, me dijo, entonces ya vas a estar al servicio senador. Vas a estar atento cuando él esté en el hemiciclo, en la sala de sesiones. Ahí vas a estar a su lado, te van a necesitar, me dijo, para... Ya. Bueno, ya sé. Y llega el día 27, eso fue el 25. Y el 27, todos los empleados, pues ya están cobrando a sus chicas, ¿no? Y yo, con los malos, ya me he hecho amigo con los empleados. Y uno me dice, oye, Jarita, ¿no vas a correr? No, pues sí recién. Sí recién, entonces, dos días. No, me dijo, anda a hablar con el oficial. Me voy al oficial. El oficial mayor me dice, disculpe, le digo, pero un compañero me dice que yo vaya a cobrar mi cheque. Y yo entre los 20. No, no, me dijo, sí, anda a cobrar. Todos los contratos salen restrictivos. Me voy a cobrar mi cheque. Y así comencé en el cenador. Realmente, usted ha tenido mucha bendición en el camino, ¿no? He tenido mucha bendición en el camino, ¿no? Y gracias al arte poético. Pero usted supo encontrar el camino también, ¿no? Porque a veces es complicado cuando uno quiere vivir de sus libros, en este caso, ¿no? Pero hay que tener perseverancia como usted ha hecho, ¿no? Lo hice y sigo hasta ahora. Porque es difícil, bueno, tener que vivir solo con la venta de estos libros, pero... No se vive. Pero hay que ser también inteligentes, ¿no? Para poder hacer que esto la gente compre. Claro, llegue a las personas. Usted ha encontrado, ¿no? Así es. ¿Cómo se ve ahora? ¿Cómo ve todo ese recorrido que ha hecho? ¿Cómo se identifica ahora Max? Para mí es una experiencia vital en mi vida literaria. Y tengo no solo esa anécdota, tengo muchas anécdotas más. En realidad, el proyecto que publiqué que dice ahí Combate, mi trayectoria, era un librito así. Yo tenía... ¿Sabe cómo se dio? Y yo estaba parado en la puerta de mi casa. En ese época, eso fue el año 79, cuando mi madre estaba grave. Unos años justo murió. Pero antes de que muriera ellos, yo la cuidaba, mi madre estaba grave. Y me puse al cuarto cuando escuché ruido en la calle, ¿no? Pasaba la calle. Vive el susto. El susto es el sindicato de los profesores. Y yo salgo a mirar. Y veo a muchísimos profesores, ¿no? Y veo a mis profesores de primaria, secundaria, por eso gritando. Y me conmovió. Porque estaban luchando por sus reivindicaciones salariales y en contra del gobierno militar de Boral de Bermúdez. Entonces, yo casi comencé a escribir. Y escribí 12 versos satíricos en contra del régimen militar. Eso también. ¿12 versos? 12 poemas, sí, satíricos todos. Todos rimados. No versos libres, versos rimados. Entonces, ahora digo, ¿ahora qué hago? Ponga esto. Y tenía mi maquinita y lo pasé a la máquina. Lo ponme así como le grito. Y así es donde me voy a buscar, donde editaron yo las imprentas que conocían. Tenían, cuando lo leía, tenían terror, ¿no? No, no, esto no lo publicó. Porque estaba en contra del régimen militar, pues, ¿no? Y en contra del ministro de Educación, inclusive. Me acuerdo todavía el ministro de Educación se apellidaba Guabloche. Y yo en mi verso le puse de Abloche en la poesía. Y bueno, y al final llego y un señor me dice, ándate a la Iglesia Virgen de la Puerta. Ahí hay unos curas franceses, progresistas, que han venido a la época de Velasco. Tienen imprenta, me dice. Y me fue. Y lo mostré todo y lo leyeron. Y no, de inmediato lo obligaron y me entregaron los mil ejemplares. Ha sido bueno. Y eso, ¿no? Y no, y hay otra cosa que ya sabes. Yo también no publiqué con seudónimo. Yo para hacerme famoso, joven, y se puse mi nombre. Y eso fue un error. Porque ahí comenzaron, bueno, se comenzó a vender. Yo he ido con un amigo a los clubes de Madre Familia, donde se reunían. Pero íbamos a vender. Y toda la gente, por allá los profesores, nos compraban. Y todavía el libro decía Combate, en homenaje a los maestros. Y acá decía el precio, un sol. Como si era un bolígano. ¡Ay, mire! Y vendimos bastante. Y en eso llego a la oficina, al local del SUTEC. Y también lo mostré todo. ¡Ay, mire, está bueno! Y comienza a leer. ¡Uy, no, mijo! Está peligroso este libro. Y dije, ¿cómo estás tú por la calle caminando? No, no, no. Tenemos que llevarte, mire, a tu hijo. Seguramente que de seguridad al Estado te está buscando. Mijo, es peligroso. ¡Ay, ya, señor! Sí, porque me preguntaron. ¿Este es tu nombre? ¿Es mi nombre? No, pues, ¿cómo ha puesto tu nombre? Me dijo. Pero te agradecemos mucho, ¿no? Y le dejé a ellos 50 ejemplares. Y como sé que no perdí. Porque ellos estaban haciendo ya común. No tenían plata, ¿no? Claro. Entonces me tuvieron que esconder en Trujillo tres meses. ¿Y qué es? Porque en seguridad al Estado me estaba buscando. No, ahí me llevaron a una casa de unas personas que eran también, este, tenían, o sea, familiares de profesores y todo. Y eran gente muy, de luchadores sociales. Entonces en una casa de una familia. Ahí me tuvieron medio alimentación. Entonces me tenían escondido. Durante tres meses. Es una vez la que me pasó con uno de los libros. Así es. Qué bueno. Yo creo que ha sido, bueno, ha sido de experiencias gratas para usted, ¿no? El hecho de escribir tantos años. Pero usted ha pasado de todo. Sí, ha pasado muchas, bueno, cosas, la verdad le digo experiencias bonitas. Por eso digo, para mí es una experiencia vital el haber tenido una... ¿Cuál ha sido su fortaleza para mantenerse hoy en día vigente? Porque sigue escribiendo y aparte que también... ¿Y cuándo decide colocar su nombre ya en los libros, su nombre original? Porque antes creo que no colocaba, ¿no? Porque acá veo a Alex Nieves. Alex Nieves era mi celular. Ya. Eso ya, este... Eso se da de una manera también muy casual, por decir. Porque se me perdió, me robaron mi celular. Y mi celular tenía en mi Facebook Alex Nieves. Se perdió mi celular. No podía recopilar mi cuenta. No, no podía, no podía recopilar Alex Nieves. Entonces ya creé una nueva cuenta y puse nada mejor mi nombre, Max Calabrao. Y cuando puse este Max Calabrao, bien rápido me hice conocido. O sea, de todo mis amigos. Y como ahí en mi Facebook dice, poeta, escritor, comentarista, literario. Dice, y votado artístico. Dice, ¿no? Y tengo poemas publicados. Y así que ahí comencé a relacionarme. Y todo el mundo ya me decía, Max, Max, Max. Se olvidaron de Alex Nieves. Hasta los amigos. Ah, entonces desde ahora publico con mi nombre, Max. Y así comencé a publicar. Y hay otra cosa, la pregunta que me he hecho anteriormente. Cómo he continuado, ¿no? En esta labor, etcétera. Yo quiero recordar a una pregunta que me hicieron en una entrevista justamente también en un canal de televisión, pero este del Perú. Cuando me dijeron, me dice, poeta, ¿por qué escribe? ¿Para qué escribe? ¿Por qué escribe? Yo le respondí, escribo para alejarme de la muerte y vivir mi propia eternidad. Por eso escribo. Sigo escribiendo. Y así tiene que ser, ¿no? Así es. ¿Usted le hace feliz esto, no? Yo, muchos me preguntaron. Bueno, ya hace muchos años que estoy solo. Y bueno, a mí es que me escriben. Oye, porque soltero, dice, pues en mi pego. Nunca me he casado. He tenido mi paraca, sí. Tengo mis hijos con las que se fue conmigo cuando recién comencé, ¿no? Pero yo, bueno, ya se quedó en el Perú. Tengo mis hijos. Ya están casados mis hijos, lógico. Tengo nietos. Entonces, yo le digo, no, ¿para qué leo? Tengo dos grandes amores. La poesía y los libros. La lectura y la escritura son mis más grandes amores. Esa es la respuesta que doy cuando me pregunto. Pero tampoco la soledad le ha consumido a usted, ¿no? Nada. No, no, al contrario. Más bien así su fortaleza. La soledad es una forma de catarsis, ¿ya? Que le ayuda a uno a revelarse a sí mismo, ¿no? A revelarse a sí mismo, ¿no? Y a revelar lo que tiene dentro para los demás. Porque todas mis poesías tienen un mensaje de amor, de humanismo. Por ejemplo, tengo un poema que ha sido, que figura en muchísimas antologías. Y también en Chile lo catalogaron como uno de los mejores poemas en el año que se publicó. Y en el libro La Copa del Dolor, pero que lo he puesto aquí. Aquí está, que se llama Enfermedad del Mundo. Y ese poema también está en todos los grupos poéticos que hay en el Facebook. Y he ganado muchísimos reconocimientos con ese poema. Si me permite, lo leo. A ver, por favor. Enfermedad del Mundo. El mundo está enfermo, de ese odio que rebasa la copa. De esa ira que nos busca el penitente cáliz. Y se levanta el árbol sin vestido, y despiertan los ojos sin cristales. El mundo está enfermo, sin poesía que descifre su alma. Sin versículo que hable por sus labios. Y camina la hora sin los pies del tiempo. Y el sueño construye, pero sin el ideal del sueño. El mundo está enfermo, de tanto acumular el oro en la cabeza. De tanto mendigar la paz en los umbrales. Y el aire es un sollozo muerto. Y el ara de los dioses corona su apariencia. El mundo está enfermo. Y la sabiduría camina con tres manos hacia las bombas nucleares. Mientras la ciencia acaricia su levita de sangre. Qué lindo. Es un poema de paz. De convocar a la paz mundial. Y que dejen el mundo en desarme nuclear. Porque eso va a destruir el planeta. Esto fue un poema premonitorio. Porque lo escribí en el año 2001. Hace 23 años. Y tiene vigencia. Porque mira ahora con una bomba nuclear en la tierra. Ya está utilizando bombas nucleares. Hay mucho que hablar, escritor. Realmente, ustedes. Usted es una historia, ¿no? Que puede contarnos en persona. De todo lo que ha vivido. De todo lo que implica también ser escritor. Porque no es fácil, ¿no? Mire que usted ha hecho... Ha estado en tres países. Pero nunca ha dejado de lado esto. Que es la literatura. El tema de escribir. Y ahí uno se da cuenta cuánto amor le tiene, ¿no? Como le dije. Son mis dos grandes amores. La pluma y la lectura. Ustedes amó los libros también. Y he leído mucho. He leído demasiado. Yo quiero contarle también esto. Que cuando cobré mi primer suerte en el Congreso. Justamente en este lugar. Que era un suelazo. Porque en el Congreso se gana muy bien. Hasta ahora gana muy bien lo que está en el Congreso. Gana creo que tres a cuatro veces más que cualquier empleo público. Y con mi suelazo. No sabía qué hacer, tanta plata. Pero de todas maneras. Me fui y me compré 14 libros. Esa era mi joya. Leer, leer, leer 14 libros. Ahí fue cuando leía lo más grande de esa historia. Porque como yo sé, de literatura conozco, ¿no? De los autores. Me compré el libro de Climen y Castigo de Toyofsky. De Tolstoy, de Gorky, la madre. Después de los escritores franceses. De Apollinar, de Rimbaud, Las Flores del Mar. En fin. Y así. Y otros libros. Desde los españoles también. Por ejemplo, de Quevedo, de Machado. Y así. Cobré mucho. Ha sido muy feliz. Yo creo que eso es importante. Todos los que escriben, sean felices, ¿no? Sean felices. Amen lo que de verdad les hace felices. Porque creo que cuando hay perseverancia, de verdad. Y mucho amor da las cosas, ¿no? Yo le veo a usted tranquilo, feliz. Yo creo que ha disfrutado de cada una de sus etapas. De cada uno de los países que ha estado. Hay mucho que hablar. Tengo más preguntas para usted. Pero el tiempo se nos ha hecho muy corto. Yo le entiendo. Espero que podamos tener otra entrevista también. En otra oportunidad. Así que. Para poder seguir hablando, ¿no? Porque usted también sabe que hay mucho que contar todavía, ¿no? Así es. Le agradezco muchísimo. Como así. Sí, es verdad. Dentro de poco, si yo lo permití, ya va a salir mi libro, El niño de las flores. Con ese le espero, por favor. Es una novela breve. No es, puedo decir, es una novela breve. Con ese entonces vamos a esperar. Muy bien. Muchas gracias. Así que ahí tenemos ya una cita. ¿Cuándo va a ser eso? No sé exactamente todavía. Un mes o un mes y medio. Un mes y tal vez. Perfecto. No es mucho el tiempo, pero no es al año. Ya, me voy a estar. No, no es al año. Voy a estar en contacto con Paulita y nosotros lo vamos a poner de acuerdo para venir con la obra. Así que muchísimas gracias y felicidades. El mejor éxito para usted que le tiene tanto amor a la literatura. Gracias. El amor, sí, por favor. Así está. La literatura también me ama. Acompáñenos. Una breve pausa. En instantes volvemos.